hola amigos como están aquí yo trayéndoles un nuevo capítulo de este juego llamado zombi comenzamos el refugio el refugio vamos a refugiar no refugiar refugio refugio a trabajar porque aunque no pase mucho más que el susto eso vamos de nuevo a las coladeras los mercados no es yo creo que si es ahí pimlico a buckingham bone street llega a la entrada del bunker ok bueno ahhh vámonos a ver si no me sale algo por aquí es algo típico que ya pasaste por un lugar y te ponen un zombi para que te saquen un susto es por aquí es por aquí es por aquí ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya alguien ahí? ¿Qué es eso? Y son polieses Ay nanita Ahí hay uno Yo no se le tiro Hay varios allá Vamos a tratar de Llegar por A ver Podemos subir Subir Ay me caí Subete 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 Si ya me miró Subete 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 Vamos a aguantar Ya murió Bueno Ay break Presumo Este debe tener balas Si es policía Si sale el palo no va a parar Si sale el palo no va a parar Asomale Siempre me pasa eso Siempre siempre me pasa eso No 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 Con una vez que le falle ya Te echan encima Y ya no te lo puedes quitar Se le falla si se te echan encima ya 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 Está difícil Tienes que ser así tipo McGeever No Tipo Misión imposible No Oye No te prisa Tienes que entrar en el palacio de Báinca Aunque estés lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás armas y sus nichos Al fin de acuerdo Vivir o morir solo depende de una cosa La preparación Investiga el retorno Busca a su ministro Mantén abastecido el refugio Y haz lo que sea necesario para sobrevivir Si jefe Entonces Cosas que llevaba Y yo aquí Nunca las usé Um Entonces, ahora a Bokingham. Oh, no. Ya sé dónde están casi todos. Ahí estoy, ven, 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 vamos a esperar, ahí se está el casco, eh, qué tanto le duró el casco, bueno, tú ya no ocuparás tus cositas, ven acá campeón. No, 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 no. No, tengo que soltar alguna de estas cosas, soltar y agarrar las balas, agarrar más balas, porque, cinco balitas, cinco balas, yo pensé que eran cinco municiones. Y en esta nos vamos a poner el tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, no, hasta nos vamos a poner cuatro, 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 ahí está, ahora sí. Qué modo. Y moncho. El golpe de suerte El mega zarpazo Ah, pero aquí había dejado una comidita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El periódico? Ah Más servidores Más servidores ¿Cuánta tecnología hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Una carabina? No, no, no Es una carabina Voy a tirar algo Ya tiramos Un Un Gracias. Cuando lleno, ocupo otro periódico. Ven pues, ven. Uy, ya se me seque. Le fallas uno. Y, pues te echan encima. A ver, escaneamos esto. Bueno, 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 bueno. Vamos a ponerle un número a la, a la carabina. Vamos a ponerle cuatro. Hay algunos. Hay, me cerré. Espérame. Ok, un soldado del buquija. Contenedor de metal. ¿Qué es esto? Ay, me alcanzo a pegar. O sea. Ahora vamos a leer bien para que sirva la del cricket. El bate de cricket forma parte del equipo de supervivencia básico. Esta silenciosa arma cuerpo a cuerpo no requiere munición. Dice que es silenciosa. Ok, bueno, ya. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hasta la derecha. Pero, no he investigado por acá. Aquí en el tanque debe haber algo. Ya. ¿Qué es esto? No, ratas todavía no. Todavía no. Digo, a lo mejor, después, pues, tengo que comerlo, ¿eh? Pero, ahorita, por el momento, no. Mira, estos pobres del tranguiano. ¡Han venido el relatario pensando que el tranguiano salvo, que la muatía real del promedio herida, pero el sistema sólo se protege a sí mismo. medication. Acá mi hijo me dio un garrazo, ni cuéntelo Atrás Uy, eso me hacía que me agarraba Uy, está infestado No, atrás Atrás Mira uno arrastrando Y tú que quieres? Vamos a lootear Hay bastante Uy, no viene otra Uy, si le apunta la cabeza Si, si le despega la cabeza Oh, fue suerte Vamos a ver Está cerrada Tampoco ha servido de mucho Busca una herramienta para forzar la cerradura Busca una herramienta ¿Qué es eso? Ah no, yo sé que era el cono Mira este caso Alguien ha instado la bandera al revés Es una señal de socorro Quizás todavía se envíen los años Bueno, vamos a ir descubrirnos para acá Con extremo sigilo Y Me alcanzo a pegar Uy No O sea, volteas por un lado Y no está nadie Y ya cuando te volteas Ya lo tienes atrás Muy, muy, muy sospechoso Bueno amigos Ya me comieron Ya me voy ¿Cuántos personajes ocuparé para completar la campaña? Eso lo veremos en los próximos capítulos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!